Bienvenidos a su canal Compras Efectivas, el día de hoy realizaremos un recorrido por Walmart donde hay cosas padrísimas de Navidad, ¡acompáñenme! Empezamos con estos padrísimos vasos, vean que bonitos están con luces integradas. Estos vasitos ya vienen con su popote y tienen un precio de $159 pesos, hay con moño rojo, rosa y dorado. También tenemos por $99 pesos estas padrísimas tazas con su platito, vean nada más que hermosos, tienen acá unos perritos super navideños, un reno, un santa, la taza es plateada y la combina padrísimo. Estas otras tazas también están muy bonitas en $199 pesos, vean esta azul con los perritos super navideños, igual de la colección que acabamos de ver con el platito, están muy bonitos. O bueno acá una más clásica con el santa claus, el reno y el muñeco de nieve. Y también tiene un efecto florecente, están padrísimas, se ha puesto muy de moda acá en Walmart estas tazas que en la noche brillan. Y esta bandeja navideña está en $299 pesos, está padrísima para llevar los vasos, para llevar la botana, está muy bonita. Y estas son unas lindas caritas de santa claus en $69 pesos para poner alguna salsa. ¿Y qué tal? Estos servilleteros de santa claus también están muy bonitos con este cucharón en $69 pesos. Este plato extendido está en $99 pesos y este plato hondo en $79 pesos, ambos de santa claus, hermosos. Estos vasos de doble pared están en $99 pesos, suelen calentar un poquito más las bebidas. Y vean además estos vasos súper divertidos, muñequitos de nieve acá arriba con su popote en el sombrerito, tienen un precio de $159 pesos. Y vean estas hermosas teteras de santa claus, si a ti te gustó el té, bueno, esta es una belleza. Están en $299 pesos. Y vean estas cajitas de navidad en $179 pesos, están preciosas. Y bueno, no sé, puedes guardar galletas o puedes guardar también dulces, aguinaldos, no sé, a ti, ¿qué se te ocurre guardar acá? En esta cajita me encantaron los perritos, me encantan estos perros navideños. Esta agarradera de santa claus está en $30 pesos y vean este mandil súper navideño en $99 pesos. Con sus copos de nieve, acá en la foto se ve cómo está santa claus, un arbolito de navidad y un osito ayudando a decorarlo. Padrísimo. Y es 100% algodón. Vean estas manoplas en $40 pesos de la misma colección, no, bueno, esta está increíble. El osito con los perritos y los copos de nieve, me encantaron. Esta es una cortina de baño ya con sus ganchitos integrados. Tiene un precio de $319 pesos. Y este tapete navideño para poner afuera de tu casa está padrísimo y tiene un precio de $189 pesos. Vean nada más, está calzante en su coche rojo, con su perro súper navideño, con su bufanda y arriba su árbol ya listo para ser decorado. Vean este hermoso árbol blanco, como si tuviera nieve. Está padrísimo y tiene un precio de $2,649 pesos. Y qué me dicen de este venado hermoso, blanco, súper elegante. Me encanta su moño rojo. Con un precio de $1,790 pesos. Y este hermoso árbol verde tiene un precio de $2,249 pesos. Para todos los que quieren poner su navidad blanca o plateada, bueno, estos cojines se verían padrísimos. $2,790 pesos cada uno. Con este copo de nieve plateado está hermoso. Vean estos acá abajo, también se ven muy bonitos. O estos con un toque de bronce que dice Merry Christmas. Acá también tenemos unos listones dorados para decorar tu árbol en $139 pesos. Y vean acá, estas estrellas están hermosas en $79 pesos. Son unas esferitas súper bonitas como en 3D. Estos mollos para que puedas decorar tu árbol están en $69 pesos. Se ven muy bonitos, no necesitas muchos, unos 4 o 6 si tu árbol es grande. Y vean nada más, estas botas también me encantaron. Blanco con dorado y bronce. Están súper bonitas y suavecitas por $199 pesos. Vean nada más, qué hermoso detalle. Y acá una gran variedad de listones dorados, plateados por $79 pesos. Vean acá, si tú lo quieres poner tu árbol plateado y dorado, acá vas a encontrar mucho surtido en moños, en listones. Vean nada más, esta velarina dorada me encantó. Está padrísima, muy de cascanueces. Pues imagínate que tienes unos cascanueces y esta velarina, bueno, no, se vería súper bonito tu árbol de Navidad. Para que tu árbol se vea más gordito, más robusto, hay que poner cosas grandes. Y vean, estos moños son grandes y se verán muy bien. Hasta abajo, tienen un precio de $149 pesos. Estas esferas plata también se ven padrísimas, en $79 pesos. Y vean, estas estrellas también tipo 3D, se ven muy bonitas en color azul. Y combina perfecto con un plata, con un blanco, se ven muy bonitas. Y también se ha acostumbrado mucho, sobre todo en la Navidad blanca, a poner muñequitos del polo norte. Vean este osito en $79 pesos. Se ve muy bonita esta esferita, entonces las puedes poner y acomodar. Pero son blancos, entonces en cualquiera te va a combinar padre, también con la Navidad roja. En estas son solo pocos, unos 4 o 5. Para los que están buscando adornos plateados, vean estas estrellas padrísimas en $79 pesos. Y estas otras que son así como puntiagudas, se ven muy bonitas. Definitivamente acá hay muchos adornos plata padrísimos. Vean esta estrella, no bueno, está hermosa. Es $79 pesos también para poner hasta arriba del árbol. Y para combinarle, ¿qué tal? Un pie de árbol blanco con plateado, así con lentecuelas, en $499 pesos. Vean, hasta piedritas tiene, no es todo una belleza. Y se ve también muy elegante y muy navideño. Y estas hermosas esferas en plata tienen un precio de $79 pesos. Estas esferas de muñequito tienen un precio de $79 pesos. Hay de reno, hay de muñequito de nieve. Son como de tipo bosque, están muy bonitos, con tonos rojos, bronce, blanco. Y vean estas, son como unas ramitas en circulito con el muñeco de nieve. Entonces se ven padrísimas. Si tú ya tienes tus esferas rojas, verdes, blancas, bueno, solamente puedes usar unas de estas para que así le dé un toque diferente este año a tu árbol y vaya, se vea padrísimo. A mí me gustaron más estas de Santa Claus. ¿A ti, cuáles te gustaron más? Estas esferas están padrísimas en $139 pesos. Vean, parece que tienen adentro nieve. Estas verdes acá con el arbolito pintado están muy bonitas. Este paquete de esferas más grandes en blanco rojo tienen un precio de $519 pesos. Están padrísimas y solo necesitas unas cuantas grandes entre medio y bajo del árbol. Este hermoso reno tiene un precio de $499 pesos. Y vean, estos cojines están lindísimos en $279 el que te gusta. A mí me encantó el reno. Estas coronas con su muñequito tienen un precio de $279 pesos. Y estas botas están muy lindas en $199 pesos. A mí me sigue gustando la de reno, pero bueno, hay de osito, de pingüino, muy bonitas. Vean, esta roja de santa también está hermosa. Empezamos las decoraciones color bronce y vean este pie de árbol hermoso, bronce con dorado en $499 pesos. Se ve muy bonito. Si tu color principal va a ser el bronce, bueno, le puedes combinar perfecto con un dorado, con un blanco, con un plateado y se va a ver todo muy bonito. Esas esferas están muy bonitas en $139 pesos. El paquete trae 4. Vean, estos muñequitos de esfera están padrísimos en $79 pesos. Hay de reno, hay de santa claus, están muy bonitos. Estos muñequitos son hermosos en $149 pesos, bueno, me encantan. También lo que puedes hacer es comprar tu listón y hacer tus propios muñequitos. Acá tenemos un gran surtido de esferas por $79 pesos. Hermosas todas. Bien, acá están los muñequitos que vimos abajo, los renos, los santa claus. Estas esferas les digo bronce y dorado, wow, se ve hermoso. Y para tu sal están estos hermosos cojines también bronce en $389 pesos. Y vean, estas hermosas de unicornio están hermosas con su cuerno plateado, te combina con navidad rosa, plata, bueno, dorada. Están preciosas. A mí me encantaron estas en especial, son cada una de $79 pesos. También hay estas rositas de estrella muy bonitas y brillantes. O, ¿qué me dicen de estos? Son unos unicornios que van como corriendo entre las nubes, preciosos. Si tú quieres poner toques morados, rosas, bueno, acá vas a encontrar tus esferas ideales. Estas llamas también me encantaron, así con sus pompones rosas, morados, súper alegres y muy bonitas. Vean, estos unicornios blancos también se ven padrísimos, lo quieres poner con plata, bueno, se verán geniales también. Incluso rojo, es que todos estos van a combinar preciosos. Vean, este unicornio de verdad está hermoso, es una belleza. Vean, estas esferas azules, igual de un icono, están muy bonitas, de los pocos lugares donde he encontrado estas esferas así, azules. Luego, cuando están embarazadas o acaba de nacer su bebé, se acostumbra que ponen sus árboles temáticos. Vean acá, estos lestoncitos con un alambito, haces unos monos y entonces pones esféricas de colores de arriba y se va a ver precioso. Vean este de colores, está padrísimo porque combina casi todos estos colores y se ve súper alegre. ¡Suscríbete al canal! Aquí encontramos una gran variedad de listones, rojos, verdes, estos tienen un precio de $139 pesos. Vean, estas casitas en $79 pesos se ven muy bonitas, yo siento que le combinaría mucho con el bosque que vimos hace rato. Estas campanas decorativas están en $129 pesos, están padrísimas, hay rojo, dorado, verde. Estos regalos para decorar el exterior están en un precio de $649 pesos. Y vean, esta familia de muñecos está en $1199 pesos. Este buzón rojo de Santa está en un precio de $1199 pesos. Y vean, este es un árbol de luz LED, está muy bonito. Y vean, este ángel está hermoso de $1790 pesos. Y estos hermosos cojines decorativos están en un precio de $279 pesos. Por acá tenemos estos barriguitos en $89 pesos, vean nada más, hay negros, hay grises. Estos también luego se usan mucho en Año Nuevo porque según la creencia china son de prosperidad. Entonces puede traer riqueza a las casas que tengan estos animalitos. Estos que son más grandes están en $249 pesos. Y vean que lindas llamas acá con su dulce, así como se lo estuvieran comiendo en $89 pesos. Si tú quieres poner tu temática de fiesta, de todo lo que es del sur, bueno, estas se verán bien bonitas. Este hermoso Snoopy bailador está en un precio de $569 pesos. Este pie de árbol está padrísimo en $499 pesos, blanco con plateado. Y vean, estos tejidos también se ven lindos, $499 pesos. Este, bueno, es como un ganchito para colgar cosas. Vean su copa de nieve, está en $69 pesos. Y las flores están en un precio también de $69 pesos. Hay muchísimos colores, plata, dorado, rojo. Estas también las pueden clavar en el árbol y se van a ver muy bonitas. Estas portabelas tienen un precio de $50 pesos. Miren, hay de estrellita roja y también en blanco o bueno, transparente. Hay un gran surtido de inflables navideños de muchos presupuestos. Por ejemplo, este muñequito de nieve está en $649 pesos. Y vean, estos hermosos gnomos con su hongo y sus regalitos están en $1990 pesos. Y vean, este de abajo es un arco con un santa y un muñeco de nieve enorme en $2690 pesos. Este santa claus tiene un precio de $649 pesos. Este reno también está en $649 pesos. Vean, este pingüino también y está súper bonito. A mí este perro me encantó. Muy navideño con su gorrito de santa claus. Estos bonitos candelabros están en $209 pesos. En rojo, en negro y en bronce con plata. Estos faroles están en $519 pesos. Vean qué bonito se ve con la luz encendida. Estos medianos están en $250 pesos. Estos luces me encantan. Son una serie de luces y están en $189 pesos. Estos portabelas dorados de reno están preciosos en un precio de $139 pesos. O este que está así como acostadito. Y si tienes una villa iluminada, esta montaña con sus casitas se verá padrísima. Tiene luz también y está en $1,099 pesos. Estos bonitos esferas navideñas están en $389 pesos. Acá está el santa con su perrito hermoso. Y esta esfera con este par de pajaritos muy románticos en color rojo están preciosos. Y en $45 pesos están estas hermosas esferas en color plata. Hay de copo de nieve, de arbolito, de moñito, de regalito de navidad. ¡Gracias! Estas coronas para la puerta están en un precio de $589 pesos. Y vean qué preciosas botas. Son de dinosaurio. Están hermosas en $179 pesos. Y acá abajo también tenemos unas de tiburón con su moñito de santa. Vean nada más qué hermosa. Ahí para que echen los dulces santa. Están hermosas. Tienen también acá bolsitas de regalo en $30 pesos. O estas un poco más grandes en $45. Y la bolsa de moñitos en $52 pesos. Y por $369 pesos te puedes llevar un muñeco de santa, de reno, de muñequito de nieve o también de duendi. Estamos por terminar este recorrido. Espero lo hayas disfrutado como yo. Cuéntame, ¿cuál fue tu parte favorita? Suscríbete al canal, activa la campanita para que te avise cuando suba un video, dale like, comentame algo y compártelo para que llegue a más personas. ¡Nos vemos pronto!